Tenemos una amiga suya aquí en el piso, la tenemos a Mariana Viera. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Víctor, usted es un apasionado por esto, usted es amigo de la señora, así que le voy a ceder el privilegio de que haga la entrevista. Sobre todo, Mariana, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar con tu presencia acá en Perspectiva, donde tratamos de tener todos los aspectos, de no saltar de temas tan duros como la economía, a saltar con el tema del arte y de lo que es la música. Y bueno, un poco, ¿cómo están con la Asociación de Músicos? Contame. Bueno, con la Asociación de Músicos en este momento estamos, como todos, a la expectativa de qué va a pasar a nivel país y a nivel cultural, sobre todo, que es lo que nos toca a nosotros. Tenemos la esperanza que, bueno, ya cuando esté el cambio de gobierno hecho, poder juntarnos con el nuevo ministro y con los municipios también, con los que hemos formado hasta este año. Hemos tenido charlas, convenios y todo eso para ver qué ideas tienen, qué nos deparan y cómo podemos trabajar en conjunto. ¿No han tenido contacto con el nuevo ministro o el ministro designado por Orrego para manejar el área de turismo y de cultura? Lamentablemente todavía no, porque, bueno, están todavía con reuniones, se están organizando. Yo estuve el otro día en el centro cívico que se hizo entrega de certificados, en el OICAMUS. Pude hablar un poco con el que va a ser el vicegobernador, con Fabián Martín, que nos conocemos hace mucho también, excelente persona. Y también pude hablar con Susana Alasiar, que va a estar encargada de la parte de la Intendencia de la Capital. Así que, bueno, quedamos de acuerdo cuando ya se estén acomodados, tener una reunión para ver, bueno, a ver cómo empezamos a trabajar en conjunto. La idea es trabajar en conjunto. Mariana, una de las cosas que los músicos a lo largo del tiempo pidieron es mayor participación en los escenarios cuando se hacen eventos provinciales o grandes eventos, porque se traen tres o cuatro de afuera, que se llevan la gran torta y los artistas locales quedan relegados. ¿Esto va a seguir siendo un planteo que le van a hacer a las más autoridades? Sí, 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 por supuesto. Bueno, con la asociación, con ACMIS, venimos trabajando desde que se creó en el 2018. En el 2019 presenté un expediente donde pedíamos mayor participación de los artistas locales, por así decir, donde también solicité, porque esto no pasaba antes, que tuviéramos un catering, que tuviéramos donde cambiarnos, que sea un lugar apto para... Aporte a la necesidad. Exactamente. Y, bueno, baños. O sea, se pidieron un montón de cosas que recién este año, en febrero, logramos que estuviera todo eso y logramos una mayor participación. ¿Cuál es el tema? Es la queja de todos los años que tenemos todos los músicos locales, que siempre traen muchos músicos de afuera, si bien es comprensible la mentalidad de quien organiza, de que el músico de afuera convoca más que el músico local. Pero tenemos que también enseñarle al público sanjuanino que hay muy buenos músicos en San Juan, músicos que salen fuera del país a representar a la provincia y al país. Entonces, que empiece a gustar un poco más de la música que se hace acá. Bueno, pero yo voy a poner como ejemplo, hace poco he tenido la posibilidad de participar en dos ediciones de la Fiesta de la Chaya en La Rioja. Un caso claro y puntual, donde se privilegia al artista local y hay un artista por noche y por cierre de índole nacional. Y en algunos casos, el artista que hace el cierre es un artista riojano también. Por lo tanto, se puede cambiar o se podría virar el rumbo y entrar a copiar a lo que hacen nuestros hermanos riojanos, ¿no? Por supuesto. Yo creo que tendríamos que tener un poco de mirada al pasado también de lo que era la Fiesta del Sol original, donde más que nada predominaba el artista sanjuanino. Después, bueno, por un tema de marketing o de queremos vender más entradas o qué sé yo, se empezaron a traer más bandas de afuera. Porque quiero aclarar algo que bandas nacionales somos todos. Muy claro, seguro. Entonces, ahí empezó este problema con el cual venimos sufriendo todos los músicos sanjuaninos. Porque el músico de afuera se lleva una torta muy grande de plata. Claro. Y el artista local, por así decirlo, cobramos 2,50. Entonces, tenemos que enseñarle al público sanjuanino a que nos valoren un poco más. Como vuelvo a repetir recién, habemos muchos músicos que salimos a representar a nuestro país fuera de la Argentina. Entonces, creo que tenemos que valorar un poco más eso y acostumbrar al público sanjuanino que hay muy buenos músicos, muy buenos cantantes, muy buenos artistas en San Juan. ¿Esto se lo van a plantear al nuevo ministro? Sí, sí, por supuesto. Es una charla que tenemos pendiente. Esperemos que, bueno, después del 10 nos reciban pronto. Porque, bueno, según lo que he leído, que la Fiesta del Sol se va a hacer. Entonces, yo creo que es como urgente empezar a hablar, empezar a congeniar y empezar a trabajar en conjunto para que la próxima Fiesta del Sol sea una gran fiesta. Los artistas siempre son gente muy creativa y, por lo tanto, seguramente van a poder coordinar acciones para llevar propuestas de trabajo que permitan no solamente tener una fiesta brillante, sino también que los nuestros, que los de nuestra tierra tengan su participación y tengan su presencia en los escenarios, ¿no? Exactamente. Bueno, este año en la Fiesta del Sol, como les decía recién, tuvimos muchos músicos locales donde tuvimos todos la oportunidad, y estaban mostrando una foto de guacamole cantando en la Fiesta del Sol justamente, tuvimos muchos la oportunidad de estar en los escenarios de la Fiesta del Sol, que antes no había pasado, pero bueno, sigue este tire y afloje con las bandas locales y las bandas de afuera. Yo creo que, en mi caso, yo creo que deberían venir dos o tres como para un cierre, pero que se muestre la música local. Y no sería conveniente, digo, no se me ocurre, conveniente de que desde acá, desde el Ministerio de Cultura, se promocione, se haga contacto con otros festivales, por ejemplo, con el de La Chaya, con el de Chamamé, con, no sé, Cosquín, José, o tal vez no tanto, pero para que vayan los artistas y se muestren así, que sean los nacionales que van allá y que sean sanjuaninos. Exactamente. Sería fantástico eso. En mi caso, como presidenta de una asociación de músicos, hemos también hablado con los intendentes durante el año pasado y este año, el año pasado hicimos un festival que tratamos de hacer los festivales ahora fuera de lo que es capital. Por ejemplo, con ACMIS nos tocó en Albardón, que fue un boom, muchísima gente, trabajamos en conjunto con el municipio, la OMA trabajó con la Intendencia de Posito, perdón, estuvimos en Causete y en Villa Krause, pero ¿qué pasa? Seguimos con este tema de que queremos traer músicos de afuera. Entonces, por ejemplo, con lo que decía Víctor recién, yo estuve hace muy poco en La Rioja también, nos convocaron como banda de afuera para el cierre de un festival en Villa Unión, pero eran todos músicos de La Rioja, solamente una banda de San Juan. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a lograr acá en San Juan. Y bueno, nos quedan muchas charlas por delante ahora. Sí, claro, pero digo, es la forma de... porque si no, el artista por sí solo no puede. No, es imposible. Tiene que tener el apoyo de ir a esos lugares, entonces es la forma de promocionarse, de mostrarse. Exacto. ¿Qué es en definitiva lo que se busca con la fiesta del sol? Es mostrar lo que uno hace porque es el elemento más convocante. El producto sanjuanino, ya sea el comerciante, ya sea una empresa o ya sean los artistas. Claro. Es lo que se busca mostrar. Mariana, por último, un poco las expectativas que tienen en este proceso que se viene. Y bueno, vos recién manifestabas esto de la apertura al diálogo para seguir haciendo cosas. Bueno, la expectativa creo que es seguir... Que se produzca rápidamente el contacto para empezar a proponerle cosas a quien esté al frente de cultura, a quien esté al frente de turismo, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a estar atentos, no solo al llamado, sino que nosotros también ir y presentarnos, decir, nosotros somos la asociación tal, queremos que trabajemos en conjunto para sacar adelante lo que es cultura. Mariana, muchas gracias por venir. Ojalá que exista ese diálogo fluido que debe haber y ojalá que sea en beneficio de todo, ¿no? Porque esto es beneficio de la cultura en general. Exactamente. Es para toda la cultura en general. Exactamente. Bueno, y bueno, y acá tendrá las puertas abiertas para cuando... Muchísimas gracias. La verdad que me siento como en mi casa acá, porque vengo seguido. Sí, sí, es verdad. En algún momento nos vamos a convocar a hacer música. Ahí está, cuando quieran. Claro, siempre la convocamos para hablar y nunca para hacer música. No, no, que vengan a hacer música. Ya vamos a arreglar las condiciones como para que vengan y escuchemos algo de música. Muchísimas gracias. Mariana Viera, acá en Perspectiva.